Buenas tardes profesores, buenas tardes profesores, ¿cómo estás? Buenas noches, pase adelante, bienvenido. Muchas gracias. Estamos aquí, tenemos una aventura exclusiva, una nueva aventura. Habla más duro que lo oigo. Nosotros siempre desayunamos al pasillo, lamentadamente. Hoy andamos, hoy andamos, te digo. Hoy no consintieron. No, 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 no. Es muy viejo, ¿eh? Sí, fíjate. Pase. Pase delante, hombre. Pase delante. Pase delante, lo que le digo. Pase delante, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿De 5 o 10 dólares? ¿Cuántas? No, de unos impuestas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, 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 no. Bueno, claro, no hay demasiado. Vamos a aplicar. Este es un dibujito que nos están montando gracias a unos amigos allí. Sí, sí. Porque como vieron aquella serie, es bonito que bajó hace ratito, de los 10 mil para que nosotros celebramos el grande también. Entonces querían que comiéramos el grande ahora. Y decidimos venir. Y allí nos trajimos a Roberto que venga. Rupert. Ahí la gente estaba pidiendo que viniera a Roberto. No. Ahí está disfrutando. Pero vamos a explicar que no venimos aquí. Ya estuvo. Ya no podemos ir por la casa. Eso apenas comienza. Vamos a ver a la muchacha de ojos verdes. La tenemos de invitada también. Jajaja. Ahorita vamos a desayunar aquí. Y después... Vamos a hacer algo. Vamos a desayunar aquí a lo grande. Vamos a desayunar. Los desayunar son de 4 dólares. Jajaja. ¿De 4? De 4 dólares con $35. ¿Cuánto? Ahorita vamos a gastar los desayunos de los mejores. Yo trae $3.75. Ajá. De 4 a $35. Yo. No, el de $1. Ah, el tuyo. Ajá. Vaya, fíjate. Imagínate. Y nosotros hoy a esta fiesta vamos a ir las primas. Jajaja. Si, fíjate. Ajá. El tuyo. El tuyo. El tuyo. Si, si. No, yo no me dijo que lo mencionara. Yo voy a mencionar. Un taquito. Ajá. El tuyo. Si. Es un amigo que nos colaboró con esto. Y un amigo también con Enrique. Para que vinieramos a visitar un día. Nos vamos a buscar en grande. Ahorita llevamos otro camino. Otro rumbo. Y aquí vamos a ir a comprar carne. Ajá. Vamos a ir al mercado. Vamos a ir a hacer carne a salita. Allá. Caloría de un brillo enorme. Es vecino. Por lo que es Guatemala. Es algo que voy a decir. Es importante. Yo me estaba pensando aquí. Y es importante. Si. Entonces. Hay que llevar suficiente carne. Ajá. Es que el ciencias se adelgazar. No se me echó. Porque necesita un seco. Un pello. Un gordo. Un bonito. Seco. Un herano. 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 Si nos hace falta alguien. Un herano. Un sculptor también. El señor de la asociación hace muchos productores. Macho, Macho Rampeo y Carlos Rampeo en su hogar. Porque desde los borros a la policía que le faltó la canción yo que leo. Muchas gracias allí a la MIUF que él se llama... Él no me dijo que le dijera el nombre, pero yo lo voy a decir. Él se llama Iván del Castillo. Iván del Castillo y nos encontramos aquí gracias a él y al amigo. Raulín. Raulín. Ahí va, gracias a ellos todos allí. Vamos a comer. Vamos a dar el lujito porque él me mandó aquí. Yo voy a decir hasta la cantidad porque para que él sepa que nosotros somos así. Él mandó 1.347 dólares con 33 centavos. Libre de colesterol. Él me mandó 1.117.14 centavos. Ah, pues más igual. Tenemos bastante. Se les agradece a ellos que estén muy dependientes de nosotros. En total se hacen como 3 millones. Este es el primer video que hacemos así de este modo. Acá va. Ah, porque los amigos allí se han comunicado con nosotros. Y se les agradece mucho. Y ahorita estamos aquí en el campero de Carabucia. Le vamos a dar publicidad al campero porque ellos nos van a dar comida de choto. Sí. Le vamos a dar comida gratis. Ellos no dan comida gratis a nosotros porque nosotros les damos publicidad. Ellos van a dar los patrocinadores de aquí por allá a nosotros. Los desayunos siempre que desayunos. Ah, para acá. El campero de Carabucia es uno de los mejores lugares aquí para que vengan a comer. Así que gracias por estar aquí y los invitamos. Gracias por que nos haya ayudado. Una semana de desayuno. Una semana de desayuno gratis en el campero de Carabucia. Si queremos hacerla también. Para publicidad. Para publicidad. Porque no hay chiches. Ahí está el logo. Ahí está la publicidad. Ahí está todo lo que tienen. Mostrarles el entorno para que vean. Porque nosotros estamos en un lugar bonito. Ahí está el logo gratis. Ahí está el refill gratis. Ah! ¡Ah! ¡Mapacho! ¡Ah! Ahí se va a ir por la pascura. Mira! Ah! 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 Pues bien! Ah! 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 ¿Cómo se llama? ¿La tienda? ¿La tienda? ¿En el comercio del centro? Ah! 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 Vamos a comer un desayuno de $4.25 ya vale la pena. Vamos a comer porque es el primero que nos echamos. Es el primero. Es nuestra segunda salida como aquí. Vamos para el río Paz, vecinos de Guatemala. Vamos a comer carne de salada. Porque ya fuimos a la ruta de la ruta. Fuimos a la ponte de la cuchara. Mucho le gustó y ahora vamos a la ruta. Y llevamos allí la guitarra. Y por cierto es que no traemos la silla. Trajimos la guitarra y ella quedó por el servillo. Que tal y decimos que están pasando gente de Coyotes. Que vale, es cierto. Estamos pasando gente. Ahí que vamos a disfrutar un rato. Vamos a preguntarle al señor Cuarto Nuevo. Siente la carita a ustedes. Gracias. ¿Cómo está el Coyote? Si es el hueso de la barra. ¿Pareces Coyote? Disculpe señor por ver la imagen de esa cosa. No sabe. ¿Quién tiene que saber? No señor. No sabe. No sabe. Es el hueso de la barra. Es el hueso de la barra. Mira los pescados. Es el hueso de la barra. Bien. 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 Ya. Es que va a ser la barra. Ah, fue el tiempo. Ahora está para que la barra es. Agarras aquí abajo. Sí la barra. Sí la barra. Sí la barra. Váyale. No estás seguro. Dijo creo que sí. No estás seguro. Dos antenas. Es que sí. Es que aquí está la antena. Yo no me había fijado que aquí está la antena. No me pago con esta. Ahí está la antena donde estaba aquel sope. Ahí está la antena donde estaba aquel sope. Para muchos no conocen esta triste historia. No la conocen pero un hueso hay que contarles una triste historia de pobre Adolfo. Ah si es cierto. Sí, otra disfrutada allá al zapote, al zapote, y nosotros íbamos bien a gusto cuando de repente, saca sonapa, le viene a la cara un amiguito, y el pecho, y no digo iba a dormir, que iba ahí y vomitaste papá, y no, me dejó un sope, quizá hizo su gracia, porque la pañaleta ya va a la cara. A mí también me cayó, había aquí un chiquitillo, le cayó a vos y se le cayó a vos. No, a este le cayó, a mí me cayó un chiquitillo aquí nomás de lo que le rebotó de la cara a este. Un chiquitillo blanco dentro del brazo aquí. Pero ahorita que hasta descubrí un lado aquí a este, de un lado duro, trabajando aquí, y a la vuelta estaba esperando. Y a la vuelta estaba el sope esta ciego. Sope, posición, le viene a la temática y ya está la verdad. Ah, experiencia única, papi. Experiencia única aquí. ¿Cómo que escapó usted? No, que yo iba a enseñar a la frente que iba a la parte. En la calle a macho, un pájaro a macho. Yo soy un brazo, lo que me dijeron cuando yo venía en la moto, también en la carretera, en el pecho, me traía un desgraciado. Palabrita, que me pegó un susto, camarada. Y yo llegué con una puerta a levantarse. Yo venía como a 70 kilómetros por hora. Y me pegó aquí, me sacó el aire. Me paré mejor y no se me desprendía el sope malvado. Me pegaron en el casco. Y yo veía el negrito aquello, camarada. Hasta que me entendía que el mal espíritu era. Y no, el sope era el sope. Bueno, pues entonces, en el siguiente video vamos a ir al mercado. Sí, vamos a ir al mercado para que vean que nosotros vamos a hacer cosas en el mercado y compramos lo mejor. Entonces, no se pierdan en el siguiente video en el mercado. Y regresamos en el siguiente video.